Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció lo que viste del río Quique Ensalado? Me parece maravilloso, estuvimos primero en la cascada, en la Cien Fuentes Y fue espectacular, nunca me hubiera imaginado una cascada así en la provincia de Buenos Aires Y este sector me parece maravilloso Quiero venir, quiero traer a mi familia, quiero pasar la tarde Quiero sacar el mate, la facturita Buenísimo Y pasar el día acá ¿Ahora vas a ser tirolesa o sí? Y ahora un poco de mineralina Bueno, 10 puntos Tenés todo junto Bárbaro